Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir Permitir Permitir. Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Poder. Poder. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Accidente. Accidente. Aventuras. Aventuras. Temeroso. Temeroso. De acuerdo. De acuerdo. Permitir. Permitir. Ya. Ya. Pedir prestado. Pedir prestado. Ambos. 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 Además. 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 Ambulancia. 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 ángel enojado enojado alguna 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 discutir 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 alrededor 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 asistir 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 además ambulancia ambulancia entre 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 ángel ángel enojado 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 alguna alguna discutir 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 alrededor alrededor asistir 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 despierto 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 malo 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 Béisbol Baloncesto Bañera 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 Baño 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 Playa 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse 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 Detrás 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 Despierto 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 Malo Malo Béisbol 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 Baloncesto 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 Bañera 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 Baño 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 Playa 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse 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 Detrás 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 Creer 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 Pertenecerá 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 Junto a 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 Mejor 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 Entre 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 Mordedura 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 Encontra 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 Contra bloquear, 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 sangre, sangre, sangre. Soplo, 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 soplo. Creer, creer, pertenecer. Pertenecerá. Pertenecerá. Junto a. Junto a. Mejor. Mejor. Entre. Entre. Mordedura. Mordedura. Encontra. Encontra. Bloquear. Bloquear. Sangre. Sangre. Soplo. Soplo. Embotar. 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 Otro Audiencia 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 Aburrido 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 Nadie 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa De todas formas Pedir disculpas Pedir disculpas Apreciar 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 Descanso 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 Embotar 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 Otro 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 Audiencia 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 Aburrido 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 Nadie 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa De todas formas De todas formas De todas formas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Descanso 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 Brillante 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 Insecto 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 Calma 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 Capitán 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 Cuidado 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Efectivo 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 Castillo 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 Celebrar 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 Siglo 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 Insecto Insecto Calma 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 Capitán 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 Cuidado 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Efectivo 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 Castillo 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 Celebrar 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 Siglo 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 Cierto 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 Barato 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 Escojer Escoger Escojer Escoger Círculo 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 Clase 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 Inteligente 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 Subida 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 Costa 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 Recojer 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 Universidad 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 Cierto 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 Barato. Barato. Escoger. Escoger. Círculo. Círculo. Clase. Clase. Inteligente. Inteligente. Subida. Subida. Costa. Costa. Recoger. Recoger. Universidad. Universidad. Peine. 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 Cómodo. 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 Cómic. Cómic. Cómic Cómic Empresa 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 Quejar 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 Computadora 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 Confundir 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 Construir 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 Felicidades 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 Contiene 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 Péne Peine Cómodo Cómodo Cómic Cómic Empresa Empresa Quejar Quejar Computadora Computadora Confundir Confundir Construir Construir Felicidades Felicidades Contiene 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 Ajedrez 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 Continuar 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 Dubbo. Burbuja. 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 Cuidadoso. 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 Cueva. 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 Claramente. 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 Armario. 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 Correcto. 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 Tos. 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 Ajedrez. Ajedrez. Continuar. Continuar. Duplo. Duplo. Burbuja. Burbuja. Cuidadoso. Cuidadoso. Cueva. Cueva. Claramente. Claramente. Armario. Armario. Correcto. 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 Tos. Tos. Contar. 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 Valor. 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 Hexcepto. 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 Intercambiar. 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 Crear. 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 Peligroso. 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 Oscuro. 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 Muerto. 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 Querido. 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 Contar. Contar. Pareja. 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 Valor. Valor. Excepto. Excepto. Intercambiar. 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 Crear. Crear. Peligroso. 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 Oscuro. 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 Muerto. Muerto. Querido. 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 Delicioso. 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 Diccionario. 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 DIFERENTE DIFÍCIL DIFÍCIL DILIGENTE 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 DIVIDIR 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 DOBLE 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 DIBUJAR 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 DURANTE 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 TEMPRANO 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 DELICIOSO DELICIOSO DICCIONARIO DICCIONARIO DIFERENTE DIFÍCIL 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 DILIGENTE DILIGENTE DIVIDIR DIVIDIR doble doble dibujar dibujar durante durante temprano temprano ya sea ya sea ya sea ya sea ya sea más 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 desconcertado 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 Ingeniero 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 Suficiente 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 Entrar 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 Entrada 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 Escapar 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 Incluso 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 Siempre Ya sea Ya sea Más Más Desconcertado 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 Ingeniero 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 Suficiente Suficiente Finalmente Entra Entrar Entrada Entrada Escapar Escapar Incluso Siempre Siempre Excitar 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 Esperar 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 Podría 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 Paso de peatones 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 Corona Corona Corona, Corona, Corona Diario, 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 Diario Fecha 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 Diseñador 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 Octavo 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 Diferencia Diferencia Excitar Excitar Esperar Podría 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 Paso de peatones Paso de peatones Corona, Corona, Corona Diario, Diario Diario Fecha 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 Diseñador 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 Octavo Octavo Diferencia 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 Dinosaurio 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 Mareado 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 Deseo 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 Polvo 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 Cada 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 Un décimo Un décimo Un décimo Un décimo Explique 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 Exprimir 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 FAMOSO DINOSAURIO MAREADO DESEO POLVO CADA UN DÉCIMO UN DÉCIMO EXPLIQUE EXPLIQUE EXPRIMIR FRACASO FRACASO FAMOSO FAMOSO CULPA 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 TEMOR 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 FIEBRE 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 CAMPO 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 LLENAR 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 Encontrar 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 Dedo 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 Primero 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 Cijar Cijar Fijar Fijar Piso 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 Culpa Culpa Temor Temor Fiebre Fiebre Campo Campo Llenar Llenar Encontrar 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 fijar, piso, piso, seguir, 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 exterior, 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 olvidar, 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 perdonar, 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 cuarto, 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 ganancia, ganancia 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 obtener 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 Regalo 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 Dar 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 Globo 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 Seguir Seguir Exterior Exterior Olvidar Olvidar Perdonar Perdonar Cuarto 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 Ganancia Ganancia Obtener Obtener Regalo 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 Dar 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 Globo 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 Pegamento 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 Gol Gol, 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 gol. Bueno, 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 bueno. Glado, grado, 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 graduado. graduado 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 hierba 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 tienda de comestibles tienda de comestibles tienda de comestibles crecer 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 Guía 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 Gimnasio 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 Pegamento Pegamento Gol Gol Bueno Bueno Grado Grado Graduado Graduado Hierba Hierba Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Crecer 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 Guía 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 Gimnasio 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 Habito 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 mitad encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de cosecha 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 favorito 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 simpático 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 frustrar 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 promover promover martillo 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 pañuelo 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 hábito hábito mitad 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 encargarse de encargarse de cosecha cosecha favorito 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 simpático 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 frustrar Frustrar Promover Promover Martillo Martillo Pañuelo Pañuelo Odio 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 Oír 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 Cielo 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 Pesado 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 Esconder 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 Excursionismo Excursionismo Historia Hobby Vacaciones 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 Honesto 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 Odio Odio Oír Oír Cielo Cielo Pesado Pesado Esconder Esconder Excursionismo Excursionismo Historia Historia Hobby 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 Vacaciones Vacaciones Hones Honesto 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 Hambriento Ambriento Ambriento Hambriento Prisa 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 Gerir 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 Sí 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 Importante 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 Introducir 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 Isla Isla Mermelada 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 Trabajo 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 Unirse 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 Hambriento Hambriento Prisa Prisa Gerir Gerir Sí Sí Importante Importante Introducir Introducir Isla Isla Mermelada Mermelada Trabajo 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 Unirse 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 Selva 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 Solo 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 Mant Padre Manten Mantene 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 niño 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 cocina 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 gatito 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 saber 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 lago 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 pl supplies community lavandería 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 Selva Selva Solo Solo Mantener Mantener Niño Niño Cocina Cocina Gatito Gatito Saber Saber Lago 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 Idioma Idioma Lavandería Lavandería Perezo Perezoso 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 Prestar 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 Dejar 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 Límite 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 Línea 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 Escucha 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero 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 Abrazo 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 Ignorar 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 Perezoso 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 Límite Límite Línea Línea Escucha Escucha Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Ignorar. Dentro. 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 Interesante. 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 Laico. 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 Vida. 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 Solitario. 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 Mucho. 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 Suerte. 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 Máquina. 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 Manera. 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 Marzo. 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 Máquina. Dentro. Dentro. Máquina. Interesante. Interesante. Máquina. Laico. Laico. Vida. Vida. Solitario. Solitario. Mucho. 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 Suerte. Suerte. Máquina. Máquina. Manera. Manera. Marzo. Marzo. Mercado. 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 Casar. 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 Mayo. 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 Mayo, mayo, media, 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 medicina, medicina. Medicina, medicina, mencionar, 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 medio, medio. Medio, 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 medio. Mente, 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 mente. Perder. 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 Momento. 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 Mercado. Mercado. Casar. Casar. Mayo. Mayo. Medio. 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 Medicina. 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 Mencionar. 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 Medio. Medio. Mente. 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 Perder. Perder. Momento. Momento. Dinero. 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 Movimiento. 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 Película. 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 debe uña 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 necesitar 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 vecino 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 nervioso nunca 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 periódico periódico dinero dinero movimiento película 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 debe debe uña 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 necesitar 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 vecino vecino nervioso 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 nunca nunca periódico 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 ruidos ruidosamente 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 darse cuenta darse cuenta darse cuenta darse cuenta darse cuenta darse cuenta océano 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 petróleo 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 una vez una vez una vez una vez imán 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 partido 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 medida 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 milagro 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 agradable agradable ruidosamente ruidosamente darse cuenta darse cuenta darse cuenta océano océano petróleo petróleo una vez una vez una vez una vez imán imán Partido Partido Medida Medida Milagro Milagro Moderno 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 Ordenado 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 Ruidoso 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 Nada 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 A menudo A menudo A menudo A menudo A menudo Solamente 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 Orden 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 Propio 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 Paquete 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 Dolor. Moderno. Moderno. Ordenado. Ordenado. Ruidoso. Ruidoso. Nada. Nada. A menudo. A menudo. Solamente. Solamente. Orden. Orden. Propio. Propio. Paquete. Paquete. Dolor. Dolor. Par. 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 Palacio. 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 Perdón. 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 PASAR Paz 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 Perfecto 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 Imagen 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 Trozo 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 Piloto 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 Plato 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 Palacio 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 Perdón 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 Pasar 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 Paz Pasar 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 Trozo. Piloto. Piloto. Plato. Plato. Poema. 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 Patata. 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 Práctica. 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 Preserir 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 Premio 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 Público 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 Jalar 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 Alumno 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 Empujar 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 Trimestre 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 Poema Poema Patata 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 Práctica 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 Preserir Preserir Reserir Preserir Premio 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 Público PÚBLICO JALAR JALAR ALUMNO ALUMNO EMPUJAR EMPUJAR TRIMESTRE RÁPIDO BASTANTE 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 CARRERA 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 AUMENTO EMPUJAR AUMENTO 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 Leer, grabar, 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 grabar. Desperdicios, 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 desperdicios. Reparar, reparar, reparar. Reparar, reparar. El respeto. El respeto. El respeto. Opuesto. 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 Rápido. Bastante. Bastante. Carrera. Carrera. Aumento. Aumento. Leer. Leer. Grabar. Grabar. Desperdicios. Desperdicios. Reparar. 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 El respeto. El respeto. El respeto. Opuesto. Opuesto. FUERA DE FUERA DE FUERA DE FUERA DE PASADO 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 MANÍ 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 PELAR PELAR PERSONA 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 POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR Estanque Oficina postal Oficina postal Oficina postal Privado 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Fuera de Fuera de Pasado Pasado Maní Maní Pelar Persona 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 Por favor Por favor Estanque 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 Oficina postal Oficina postal Privado 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Restaurar 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 Regreso 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 Rico 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 Rosa 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 Grosero 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 Vela 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 Salado 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 Salvar 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 Programar 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 Ciencia 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 Restaurar Restaurar Regreso 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 Vela, vela, salado, salado, salvar, salvar, programar, programar, ciencia, ciencia, rasguño, 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 segundo, 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 parecer, 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 frase, 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 frase. Frase Servir 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 Varios 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 Debera 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 Forma 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 Compartir 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 Estante 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 Rasguño 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 Segundo Segundo Parecer 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 Frase 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 Servir 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 Varios 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 Debera 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 Forma 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 Compartir 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 Estante Estante brillar 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 Y disparar ¡Disparar! 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 ¡Corto! 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 ¡Gritar! 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 ¡Espectáculo! 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 Espectáculo Tímido 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 Firmar 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 Silencio 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 Ya que Ya que Ya que Ya que Señor 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 Brillar Brillar Disparar Disparar Corto Corto Gritar 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 Espectáculo 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 Tímido 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 Firmar 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 Silencio 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 Señor 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 Sexto 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 Tamaño Omitir Tamaño 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 Omitir Tamaño Omitir Omitir Dormir 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 Suave 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 Estornudar 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 Suelo 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 Aspero 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 Saco Venta 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 Sexto 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 Tamaño Tamaño Omitir 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 Dormir 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 Suave 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 Estornudar 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 Suelo Suelo Subes Subes As realizar Suelo asustado séptimo séptimo alguna cosa alguna cosa alguna cosa algún lado algún lado algún lado algún lado pronto 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 agrio 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 espacio 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 agrio 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 habla 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 gastar 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 araña 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 asustado 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 séptimo 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 Alguna cosa. Alguna cosa. Algún lado. Algún lado. Pronto. Pronto. Agrio. Agrio. Espacio. Espacio. Habla. Habla. Gastar. Gastar. Araña. Araña. Juntado. 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 Estar. 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 Estación. 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 Paso. 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 Todavía. 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 extraño huelga estúpido estúpido tal tal soleado 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 juntado estar estar estación estación paso paso todavía todavía extraño 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 huelga huelga estúpido 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 tal tal soleado soleado suministro 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 dulce 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 oscilación 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 mesa 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 tomar 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 gusto 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 enseñar 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 que 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 teatro 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 ladrón 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 suministro suministro dulce dulce oscilación oscilación mesa 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 tomar 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 gusto gusto y 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 teatro 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 ladrón 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 pensar 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 esta 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 que que aunque que aunque mediante 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 Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Lanzar Lanzar Corbata 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 Minúsculo 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 Camçado 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 Juntos 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 Pensar Pensar Esta 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 Aunque Aunque Mediante 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 Dolor de estómago Dolor de estómago Lanzar Lanzar Corbata 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 Minúsculo 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 Camçado 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 Juntos Lengua Tema 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 Lágrima 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 Estas 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 También Excursión 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 Pueblo 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 Viaje 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 Tesoro 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 Lengua 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 Tema 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 Lágrima 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 Tema También 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 Excursión 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 Pueblo Pueblo Tradicional Viaje Tesoro Problema 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 Confianza 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 Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Paraguas 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 Entender 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 Trastornado 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 Útil 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 Valioso 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 BASTO PASTA DENTAL PASTA DENTAL PROBLEMA CONFIANZA DOS VECES PARAGUAS ENTENDER TRASTORNADO TRASTORNADO ÚTIL VALIOSO VALIOSO BASTO BASTO PASTA DENTAL PASTA DENTAL VER 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 ESPERE 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 PARED QUERER 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 NOSOTROS 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 VESTIR 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 QUÉ 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 ¿Cuál? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ver? ¿Ver? ¿Espere? ¿Espere? ¿Pared? ¿Pared? ¿Querer? ¿Querer? Nosotros Nosotros Vestir Vestir ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? 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 ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será? 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 Sin Hilo 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 Joven 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 Cebra 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 Dolor de muelas. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Tipo. 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 Tipo, generalmente, 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 generalmente. Cuyo, 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 cuyo. Ganador, ganador, ganador. Ganador, será, será. Sin, sin. Hilo, hilo. Joven. Cebra. Cebra. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Tipo, tipo. Tipo. Generalmente. Generalmente. Cuyo. Cuyo. Ganador. 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 Ganador.